Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 7 de marzo de 2018. Seguimos adelante con los devocionales basados en Proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz. El día de hoy el devocional se llama Mayordomía que bendice. Está basado en Proverbios capítulo 11, versículos 23 hasta el 26. Versículo 26 Hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen de lo que es justo, pero viene la pobreza. Podemos decir que existen dos tipos de personas, los que comparten con otros y Dios les da más, y los que se quedan con lo que Dios les da, lo acumulan, y a los tales pronto les llega la necesidad, dice el pasaje. Versículo 25 El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es una ley que al creyente que comparte con otros, Dios lo prospera, y que si alguien se ocupa de las necesidades de otros menos afortunados que él, Dios se ocupará de sus propias necesidades. Versículo 26 Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que vende. A nivel social, el egoísmo acaparador que no se ocupa de la gente sencilla es una razón para maldecir, en cambio, el comercio sano es una razón para la bendición. Vayamos a las enseñanzas. ¿Qué nos dice este pasaje? En primer lugar, nos habla de la ley divina de la gracia y la siembra. Algunos no entienden que Dios nos da más de lo que necesitamos para que lo compartamos con otros, y esto no es karma, es gracia. No nos confundamos, no merecemos nada, pero Dios nos bendice y quiere usarnos para bendición de otros, quiere usarnos como canales de bendición de otros. Sin embargo, aquellos que no desean ser usados para bendición de otros, se boicotean a sí mismos. Hay una historia breve que ilustra perfectamente esto. Un día Dios visitó a un hombre y le dio, o le dijo, ten, diez manzanas. Usa tres para dar de comer a tu familia, usa otras tres para cambiarlas por vestido para tu familia, y usa otras tres para conseguir dónde vivir. El hombre dijo, gracias, Señor, pero me diste diez, y voy a usar tres para comida, tres para vestido y tres para casa. ¿Qué quieres que haga con la otra? Dios le dijo, esa otra te la doy para que seas bendición a otros. Entrega esa manzana en mi iglesia como un acto de adoración, y desde ahora van a bendecir, desde ahí van a bendecir a muchas otras personas con la predicación del Evangelio y haciendo programas para saciar necesidades. El hombre se alegró por aquel regalo y se comió tres con su familia, usó tres para comprar vestido y otras tres para conseguir una casa. Pero cuando le quedaba solo una, él sintió que era más grande y más roja y más sabrosa que todas las demás, así que le dolió en su corazón entregarla y se la comió él mismo. Luego vino Dios y le dijo, ven, tengo un regalo para ti. Y Dios le dio nueve manzanas. El hombre dijo, ¿por qué solo nueve ahora? Antes me diste diez. Y Dios le respondió, porque la décima manzana, al parecer, no te hace falta. Reconozcamos, hermanos, amigos, que Dios nos bendice para hacer bendición a otros. Dios regularmente nos da más de lo que necesitamos y nos da esa extra bendición, ese pilón de la vida. Así se dice para los que no son de México, cuando vas a comprar algo y te dan algo de más. Así es ese pilón de la vida que Dios nos da para que seamos bendición a otros. En segundo lugar, la ley social del juicio del pueblo. Una vez más se trata de la ley de la siembra. Si somos aprovechados, traicionamos al pueblo y defraudamos a los pobres, la gente nos maldice y el bien social se pervierte. Al cabo de un tiempo, la comunidad empobrece afectando a todos, incluso al que acaparó. Si compartimos lo que tenemos y somos bendición, la gente nos bendice. En ocasiones los acaparadores se enriquecen más cada día, pero experimentan la desgracia de ser odiados. La gente, el día de hoy, la gente hace memes de ellos, los ridiculizan las redes sociales y los bombardea con su desprecio y su burla. Eso en ningún sentido es riqueza. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y eso, más que riqueza, es pobreza. El Señor Jesús contó una historia que ilustra perfectamente esto. Es una parábola, parece el Nuevo Testamento contada por Jesús. Se las leo. Le dijo uno de la multitud, Maestro, Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Así que, hermanos, aceptemos el reto de ser bendecidos para bendecir a otros. Esto es parte de la vida, esto es parte de la vida. Por eso hay personas que tienen más que otras. Para que Dios así nos bendice, para que en el amor y en la solidaridad nos equilibremos todos. Para que aquel que ha sido muy bendecido, comparta con el que ha sido menos afortunado. Y para que el que ha sido menos afortunado y recibe, tenga gratitud, y ame, y perdone, y el mundo entero estemos unidos. Y por supuesto, esto no funciona así en la realidad. Y es la razón por la que Dios nos demanda, y es la razón por la que Dios nos exhorta, y es la razón por la que Dios en ocasiones también nos advierte. Por eso, he aquí dos enseñanzas entonces. La ley divina de la gracia y la siembra. Hemos sido bendecidos para bendecir a otros. Hemos recibido de gracia para dar de gracia a otros. Y en segundo lugar, la ley social del juicio del pueblo. El Señor nos bendice para hacer bendición a la sociedad en que vivimos. Tengamos cuidado, no seamos maldición, y no experimentemos la maldición del pueblo. Mejor experimentemos la bendición de Dios. Aceptemos el reto de ser bendecidos para bendecir a otros. Espero que esto sea útil para usted, y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Y aprovechando que tengo un poquito de tiempo, quiero decirles a todos aquellos que reciben este devocional, porque se los manda un pariente, un amigo, alguien, se los manda, y en ocasiones se los olvida tal vez, en ocasiones se queda dormido y no se los manda temprano, quiero decirles que usted se puede inscribir directamente a la página de la Iglesia Bautista OREV, www.orev.org.mx, y OREV se escribe H-O-R-E-V de blanco. www.iglesia.orev.org.mx Usted puede abrir esa página, ahí encuentra usted en la parte de arriba, en el lado izquierdo, un link que dice devocionales en audio o devocionales con el paz, algo así dice en audio. Usted lo abre, hay un pequeño video que le explica perfectamente con sencillez cómo debe inscribirse. Usted inscribe su número ahí y da de alta en su teléfono el número que ahí le dan, y de esa manera usted recibirá este devocional en forma directa, y sin tener que pasar por la mano de alguien más. Si usted quiere hacerlo así, puede hacerlo. Recuerde, me gustaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.